Los de siempre donde siempre. El Recre y Esla Orden podrá defender el título de campeón de liga tras clasificarse con brillantez para la final, la sexta consecutiva que disputará el equipo de Paco Ojeda. Los onubenses acceden a la eliminatoria decisiva tras arrollar a Loviedo en semifinales. La victoria a domicilio por 2 a 5 tuvo continuidad en la Andrés Estrada, donde los olbiazules se impusieron por 6 a 1. Como en Asturias, los tres dobles cayeron del bando nuvense. Pablo Avian y Jaide Ojeda se apuntaron al mixto tras ganar 21-13 y 21-15 al dúo formado por Minzao y Alberto Zapico. Víctor Martín y Eliezer Ojeda inclinaron de su lado el masculino, doblegando a Javier Suárez y Óscar Martínez por 21-19 y 21-14. Mientras, en el femenino, Jaide Ojeda y Noel Jiménez tuvieron que emplearse un poco más a fondo para conseguir la victoria frente a Lorena Ausle y Minzao, 17-21, 21-15 y 21-6. En los individuales llegó el único punto para Loviedo. Lorena Ausle hizo el tanto del honor para los asturianos al superar por 21-16 y 21-10 a una combativa pero aún inexperta Belén Rodríguez. Por el contrario, la visitante Elena Fernández no pudo comparecer por lesión, al tiempo que Pablo Avian aplastaba a Alberto Zapico por 21-5 y 21-8. Y Víctor Martín le ganaba el pulso al número 2 del ranking nacional, Óscar Martínez, en dos mangas, 21-16 y 21-10. El rival en la final será el Soderín Sarrinconada, que remontó un 5-2 adverso ante Paracuellos. El primer partido se jugará en Tierras Sevillanas el 5 de abril y la vuelta en Huelva una semana después. ¡Gracias!